Mi nombre es Agustina Caballero y soy de un trío que se llama Los Calzones de la Abuela pero bueno, mis compañeros están en otros países en este momento me toca a mí estar acá aguantando los trapos muchas gracias hermano Sol por la invitación y estoy muy contenta de estar participando de algo tan bello y constructivo voy a hacer una canción mía que se llama Mar del Sur y después voy a cambiar de instrumento Él está siempre igual año a año, siglo a siglo Él está siempre en el mismo lugar solo muta un poco su espuma vivo, libre, infinito La ruta del sol corre paralela al mar del sur seguir su luz, seguir su calor es encontrar tu luz el mar azul, el mar agitado, el mar del sur el mar plateado, el mar tan esperado el mar edad del sur el mar agitado El mar del sur, el mar plateado El mar tan esperado El mar tan esperado